Bueno, hay un informe del Ministerio de Salud que ayer el juez Alejandro Canepa pidió al gobierno que sea incorporada a la causa. Habla de los riesgos sanitarios que implica que durante el domingo 3 y hasta hoy tengamos la basura a cielo abierto diseminado en distintos puntos de la ciudad. Diego Garcilasos, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, está en contacto con la Radio Pública. Ricardo Leguizamón Gonzalo Núñez, te saludan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes. Bien, ¿cuál es el riesgo de esta situación de que tengamos tantos días con la basura acumulada en las calles, en los barrios, que se forman minibasurales? Bueno, los riesgos son muchos. Nosotros en el informe pusimos como ejemplo algunas de las situaciones que más inciden en nuestra provincia y también en esta época estival. Pero bueno, básicamente como también mencionábamos en el informe, hoy ya es bastante conocido el papel y que cumple, digamos, el contexto en el cual viven las personas y en particularmente lo que tiene que ver con todo cómo impacta directamente la gestión ambiental en salas públicas. Así que básicamente hoy, teniendo en cuenta, y para ir más concretamente, teniendo en cuenta la situación regional, el tema del dengue es una preocupación muy importante y todo lo que siempre se habla del tema de la despacharización, destruir y eliminar todos los elementos que se recolecten en agua por más de dos días. Es uno de los elementos a tener en cuenta. También el tema de los alacranes, la recolección de basura hace que se junten más insectos y los alacranes viven y comen de estos insectos. Entonces, la probabilidad de accidentes con animales, con eso también, aumenta en estas situaciones. Y un evento que para nosotros es muy preocupante, desde hace muchísimo tiempo que lo venimos planteando también, está relacionado con la leptospirosis. Nuestra provincia es una provincia endémica. Eso significa que hay casos todos los años. Y en épocas de inundaciones, hemos llegado a tener más de 100 casos. Y el tema con la leptospirosis es que también tiene una alta letalidad. Entre 5 y 10% de los casos fallecen. Y todo eso, bueno, relacionado a la transmisión de la enfermedad, también está relacionado a los roedores, que también obviamente merodean y aumentan la cercanía con la gente en esta situación. Estos 10 días de basura diseminado, no solamente en los barrios, que fue más crítico, sino también en el centro, fue contra toda esa política de concientización respecto de cómo combatir la transmisión de estas enfermedades, ¿no? Sí, la verdad que nosotros venimos con preocupación de que esto tenga un impacto después en lo que es la incidencia de San Carmedal. Nosotros, también hay que reconocer nosotros durante el día, la semana pasada, se diagnosticó un caso de dengue en nuestra provincia, en Paraná, un caso de una persona que se contagió en otro país. Y, sin embargo, bueno, esas acciones, junto con el municipio y la provincia, pudimos llevarla adelante. Eso hay que destacarlo. Se realizó un trabajo durante el día viernes y el día lunes, con áreas del municipio relacionadas a la parte ambiental, en la cual también participaron y sí participaron, lo que tiene que ver con lo que es lo que se llama actualmente. Ahora, le iba a preguntar, con estos mini basurales que hay, la acumulación de residuos en los tachos también, ¿qué se le puede recomendar al vecino, además de que no siga tirando la basura, por ejemplo, pero ya está inundada la ciudad, no hay basura, ¿qué se le puede recomendar para evitar estas enfermedades de las que estamos hablando? Bueno, lo más importante, obviamente, tiene que ver con no acercarse a esos lugares y en caso de tener que acercarse, por los motivos que sean, siempre utilizar alguna protección, sobre todo de la piel, lo que es las manos y lo que es usar guantes, lo que es usar botas también, básicamente por lo que tiene que ver con, obviamente, cosas básicas, como son las pinchaduras, pero también con la liptospirosis, que se contagia a través del contacto de la harina de los rovedores. Entonces acá es muy importante el uso de guantes para manipular la basura o también el uso de botas en caso de tener que, por alguna circunstancia, tener que manipular la basura. Pero como decías vos, acá la solución es la recolección de basura, digamos, no hay otra solución más importante que esa. Ayer en la audiencia que hubo en tribunales que estuvo el secretario del Centro Integrador de Servicios Comunitarios, Roberto Savioni, de la Municipalidad de Paraná, dijo que, y esto también lo resaltaron los vecinalistas, que los empleados municipales estuvieron en los últimos días recolectando la basura sin guantes porque la municipalidad no le estaba proveyendo los guantes. Digo, ¿todo este escenario hacia futuro qué nos va a deparar? ¿Estamos frente a un riesgo serio de que se produzca algún brote, no? Sí, no solo brote, sino también la situación de acá, bueno, yo no conocía esas declaraciones, pero también hay una cuestión de lo que tiene que ver con la salud laboral, digamos, o sea, hay otras cuestiones relacionadas a la salud de los empleados también. Nosotros hoy no podemos medir el impacto directo que pueda llegar a tener esto tan rápidamente, digamos, desde el punto de vista de la incidencia, pero sí, obviamente, que esto de prolongarse en el tiempo sí puede producir que veamos más casos de los que vemos habitualmente. ¿Cómo se puede, precisamente, determinar el impacto después de un tiempo? Por ejemplo, el viernes se termine de juntar la basura en Paraná y cómo se puede determinar cuántos, bueno, afectados hay o si no hay sobre el impacto ambiental también y sanitario de los 10 días de basura que hubo en la ciudad. ¿Hay alguna forma de determinarla? Bueno, básicamente, justo las enfermedades que te estaba describiendo recién son de notificación obligatoria, o sea que en caso de ocurrir, si eso se notifica, y eso se puede evaluar. Igualmente, la comparación se lleva generalmente anual, uno va evaluando anualmente cómo se producen la cantidad de casos y los va comparando con otros años, o sea que eso, por ahí puede llevar un tiempo poder nosotros medir o evaluar el impacto real que tuvo esta situación. O sea que el mapa sanitario nos va a dar cuenta de cuál fue el impacto de estos 10 días con basura en toda la ciudad. Digo, vamos a tener mucha suerte si es que no ocurre algún tipo de incidente con la salud. Sí, o sea, nosotros lo que esperamos que este tema se resuelva lo hace posible y que no haya ningún impacto sobre la salud, pero bueno, eso lo desconocemos y tenemos que evaluar, ver qué es lo que pasa a medida de lo que vaya pasando el tiempo. ¿Hay algún antecedente en la provincia, en alguna otra ciudad, o la misma parará, ante una situación como esta del no servicio de recolección de basura, se haya detectado algún tipo de enfermedad? ¿Hay antecedentes? Yo particularmente, eso me han preguntado también, yo particularmente no conozco un antecedente de estas características. Habría que evaluar también en otras ciudades, en otras provincias, yo también en una situación similar, pero yo por lo menos particularmente no conozco una situación similar. Bien, el caso de dengue es importado, hablando de enfermedades, es el único caso reportado hasta ahora en Paraná, ¿no? Sí, es el único caso que tenemos en la provincia. Hay que tener en cuenta con esta temática, nosotros estuvimos reunidos también esta semana pasada en el Ministerio de Salud porque estábamos preocupados por esta situación, dado que hay muchísimos casos en la región de Sudamérica, principalmente en lo que es Brasil. Hoy se están diagnosticando, para que tengan una idea, Ricardo, 2.500.000 casos en todo lo que es la región de Sudamérica, la mayoría de estos casos están en Brasil, y este número es superior a lo que se dio en el 2015-2016. O sea que, si tenemos en cuenta la situación regional, podríamos decir que estamos en una situación muy parecida a lo que pasó en el 2015-2016 respecto a dengue, así que nosotros ya estamos evaluando algunas medidas y ya algunas vamos siguiendo todos los procesos para tener en cuenta los bloqueos y sobre todo la vigilancia que es el trabajo más importante que tiene la dirección de pedagogía respecto a lo que hay en la notificación de los casos y el diagnóstico. Y pensando en las vacaciones de verano, mucha gente va a Brasil, digo, eso también complica, ¿no? Exactamente, y a su vez, como decís vos, mucho de la población de nuestra provincia viaja por razones turísticas a Brasil. Hay que tener en cuenta también que hay una adicional a esta situación de Brasil, que también hay un brote de sarampión muy importante. Hoy también estamos en alerta nacional y provincial respecto a esta enfermedad, así que hay que tener muy en cuenta antes de viajar, consultar al médico y también tener en cuenta lo que tiene que ver con... se va a repelir todos los elementos para aplicar las picadoras de mosquitos y por lo menos 15 días antes evaluar el camino de vacunas por si requiere aplicarse una vacuna antes de viajar, que es la recomendación para ir hoy a Brasil. La vacuna de la fibra amarilla, la vacuna de sarampión y rubea, la doble, la triple viral, y mantener en cuenta todas las medidas de prevención de picadoras de mosquitos, es lo esencial hoy para ir a Brasil. Entre Ríos está en alerta con sarampión y con dengue. No alerta con dengue, o sea, lo que nosotros estamos hablando es una preocupación que tenemos en la situación regional, pero no estamos en alerta ni en el país ni en la provincia. Para nosotros la alerta es una herramienta concreta que tiene que cumplir algunos requisitos para llamar la alerta. ¿A qué se divina? Ya que tiene que ver con sarampión, hay una alerta nacional. Desde el año 2000 no había casos, había habido pequeños brotes nomás, pero estaba erradicada prácticamente la enfermedad de nuestro país, y hoy ya tenemos a ser más de cuarenta casos diagnosticados, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero hay una alerta nacional de la provincia muy contagiosa y hoy nos preocupa porque tiene una afectación y complicaciones, sobre todo en la población más pequeña, los chicos menos de un año, esta enfermedad puede llegar a ser grado. ¿Se sabe por qué, cómo resurge el sarampión? Falta de vacunas. Hay mucha estería, básicamente esto empezó ya hace varios años en todo lo que es la región de Europa, después en el 2016, 2018, se produce un brote muy grande en lo que es Venezuela y lo que es Brasil también, y hoy ya en 2019 también hay un brote muy importante en Estados Unidos y prácticamente casi todos los países de la región de las Américas tienen algunos casos diagnosticados. Nuestro país, dentro de todo, tiene un número pequeño de casos y probablemente, o muy posiblemente, esto está relacionado a las coberturas de vacunas en los distintos países. Bien, doctor Diego Garcilaso, gracias por esta comunicación con la Radio Pública de Paraná. Gracias a vos, Ricardo. Hasta luego. Era Diego Garcilaso, director de Epidemiología de la provincia, trazó un cuadro preocupante respecto de las consecuencias de esto que pasó o que está pasando todavía porque el servicio de recolección de residuos todavía no se ha normalizado en Paraná. Va a ser, esto va a ocurrir recién este viernes. Mañana se espera la resolución del juez Alejandro Canepa. Había dicho que hoy iba a tomar la resolución. Finalmente, lo que resolvió es posponerlo para mañana. Mañana va a estar la resolución y vamos a saber qué dice la justicia o qué le dice la justicia a la municipalidad de Paraná por estos 10 días, sin más de 10 días en recolección de residuos. 10 días estamos cumpliendo hoy. Del domingo 3. Hoy se cumplen 10 días. 10 días. Y hay barrios que daste un poquito más atrás. Bien, y además la conciliación dura por 10 días hábiles. Ya la semana que viene vamos a estar sin conciliación obligatoria y la solución al conflicto de fondo que planteó el sindicato municipal no aparece. ¡Suscríbete al canal!